tenemos un tremendo día para las criptomonedas y para las entradas en criptomonedas y lo mejor que todo es que son entradas en los mejores proyectos tenemos entrada en near protocol near protocol nos está dando una tremenda entrada y es muy evidente vamos a explicarla es esta ruptura que tenemos por las medias móviles con volumen que aunque no parezca no no es necesario tener un volumen tan grande como este el volumen que estamos teniendo y el volumen que tenemos aquí con las mechas que estamos teniendo es un volumen de parada es decir de tú no vas a caer a ningún lado tú mereces subir entonces estamos teniendo justamente que near está rompiendo con mucha fuerza las medias móviles lo que nos confirma una entrada al cista en near también podemos ver si hacemos un poquito de un zoom out en la gráfica vemos que el proyecto se mantiene muy saludable en cuanto al gráfico a comparación de algunas otras criptos que el gráfico se ve muy masacrado el de near sinceramente se ve como un simple retroceso después de una fuerte subida para continuar con esa subida al cista ok entonces vamos a hablar justamente de las posibles entradas de trading para empezar el stop loss tiene que ir de momento en esta zona que es la zona de los 6 puntos 70 dólares ok para la entrada de trading también tenemos este stop loss que debería ir justamente en esta zona en los 9.94 dólares como podemos ver el margen de riesgo y el margen de ganancia son muy convenientes para nosotros claramente que quien busque extender un poco más esta posición de trading puede hacerlo a esta mecha que tenemos aquí que sería en el nivel de los 10 dólares con 98 centavos donde se puede extender a lo mucho esa operación de trading y ahí ya estaremos ya prácticamente de sobra dentro del mercado buscando tomar ganancias porque esto es una operación de trading pero en esta zona también se están agregando esas compras a largo plazo en este tremendo proyecto que está demostrando muchísima fuerza alcista y el día de hoy nos está confirmando esa tendencia alcista ok quien quiera hacer quizás una entrada muy conservadora en niar es decir tratar de timear la de ser lo más preciso posible en esa entrada puede buscar que repose el precio un poquito sobre la media móvil blanca que tenemos aquí que es una media exponencial de 20 periodos y que caiga justamente el precio aquí para rebotar y subir que sinceramente puede hacerlo como puede no hacerlo e irse con mucha fuerza al alza la verdad es que este proyecto se ve que está el movimiento siendo muy joven pero para eso vamos a revisarlo una vez más con nuestro indicador adx que nos indica la fuerza de la tendencia vamos a abrir nuestro indicador adx y como podemos ver lo que nosotros queremos es ver esto lo que nosotros queremos ver es esta fuerza en la tendencia y justamente saber que en estas zonas tenemos que nosotros empezar a tomar beneficios de momento estamos viendo que por algún momento durante las correcciones que tuvimos la tendencia bajista trató de dominar a la tendencia alcista pero estamos viendo algo espectacular que es la tendencia alcista volvió a ponerse por encima porque quiere seguir subiendo el proyecto y lo único que tuvo fue una corrección inclusive vemos que cuando la tendencia alcista digo la tendencia bajista quiso tratar de imponerse vemos que la dx no acompañó el movimiento hacia arriba también y que justamente nos indicaba que esa tendencia bajista no iba a llegar muy lejos claramente esperamos nuestra confirmación y el día de hoy estamos teniendo esa confirmación alcista y lo que queremos ver es que este adx rompa este nivel de los 20 y esperamos que lo haga en los siguientes días mientras near protocol comience a subir lo que nos indicaría como podemos ver esta tremenda montaña que tenemos aquí que lo que queremos ver en nuestro adx es que se haga justamente lo mismo lo que nos indica que si ustedes creen que quizás está un poco muy arriba near protocol no sabemos si realmente lo que vemos en el gráfico ya está muy arriba near y quizás ya no quiera subir quiera corregir un poco más vemos que la dx nos dice que el movimiento siguiente que va a ver va a ser el movimiento que va a dominar durante mucho tiempo y justamente lo complementamos viendo en el gráfico que lo que quiere dominar es una tendencia bajista y no una tendencia bajista rompiendo las medias móviles haciendo mechas tratando de tirar el precio para arriba y justamente porque el precio si hubiera querido caer en este momento voy a abrir otra vez el adx donde esta tendencia alcista quiso dominar por algún momento hubiera seguido dominando y hubiéramos visto el precio incluso al día de hoy caer pero vemos que no es así que el precio está subiendo con muchísima fuerza entonces near protocol espectacularmente bien un movimiento muy saludable y una tendencia alcista que quizás estemos viendo sus inicios como en muchas otras cripto sin duda este invierno en las criptos se está viendo muy bien tiene muy buena pinta así que claramente yo estoy agregando esas operaciones para largo plazo y para trading en near protocol espero mucho que esta información le sirva le sea de gran ayuda un saludo